Una nueva falla de la 4Ranger 2024 Y bueno, ya creo que vamos 4 o 3 en este mismo año Es increíble como el nuevo modelo, la nueva Picard O la nueva versión de la 4Ranger Ha presentado varias fallas de fábrica Vamos a ver en este video el nuevo reporte de CERNAC Que tipo de falla es Y que puedes hacer si presentas este tipo de falla en este 2024 Vamos a ver A pesar de que la nueva 4Ranger 2024 Fue presentada hace poco en Ecuador La pickup ya presenta más de 3 fallas de fábrica en el último año Según el nuevo reporte de CERNAC La nueva Ranger presenta un nuevo defecto de fábrica En el interior del parabrisas El modelo o la versión de la 4Ranger Es el modelo 2023 y 2024 Por el momento CERNAC reporta un total de 3,612 unidades Que podrían presentar este problema Únicamente en Chile CERNAC presenta en su informe Que los vehículos afectados Podrían presentar una grieta en la lámina interior del parabrisas Específicamente en el punto Donde está soldado el terminal eléctrico Del sistema de calefacción del cristal Cerca de la cámara instalada Junto al espejo retrovisor interior Esta soldadura Podría haber provocado una pequeña erosión En la superficie del cristal Lo que con el uso del vehículo Podría derivar en la formación de una grieta A partir de esta erosión Y es que debido a la fuerza del viento A velocidades altas o en caminos complicados Podría desprenderse o romperse el parabrisas frontal Lo que representaría un peligro latente Para el conductor y el copiloto Desafortunadamente por el momento Únicamente Ford en Chile Ha implementado una solución a este problema Los consumidores deberán contactarse con la marca Para una revisión completa de este problema Les dejo el link del reporte completo de Cernac En la descripción Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fayals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallals Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 El fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!